Cumbia Ay mi cumbia Esta cumbia tropical Esta cumbia Esta buena pa' bailar Ay prenda me pueden dar velas Todos vayan despilando Porque esta cumbia si es buena Aquí en la estamos bailando Ay mi cumbia Esta cumbia tropical Esta cumbia Esta buena pa' bailar Ay mi cumbia Esta cumbia tropical Esta cumbia Esta buena pa' bailar Ay mi cumbia Ay mi cumbia Esta cumbia Esta cumbia Esta buena pa' bailar Ay mi cumbia Esta cumbia tropical Esta cumbia Esta cumbia Esta buena pa' bailar Ay mi cumbia Esta 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 buena pa' bailar Esta cumbia Esta cumbia Esta cumbia